en fifacoin.com con su nuevo método anti baneo con el código pumus tienes descuentazo ya sabes muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una apertura de héroes y pensaríamos que es iconos pero no los iconos la traeremos más adelante quiero muchos likes y muchas suscripciones en este vídeo y os traeré apertura de iconos porque además tendré el de la cuenta secundaria porque de momento tengo el de la principal así que hoy toca héroes contenido de calidad like para más chicos suscripción para mucho más apoyar al canal a tope y nada sin más dilación vamos con el vídeo disfruten y vamos para allá vamos pedro gonzález el que yo quería chicos este lo quería yo pero vamos a ver 10.85 que desgracia no vale ni para estar escondido el pobre el pobre de fernando torres que penita de carta la han hecho tú y si chicos tenemos el héroe de fantasía o del mundial asegurado así que vamos a abrirlo también un poco de escondite en escondite en lo tenemos hecho por estadísticas vamos allá vale no pinta defensa no pinta defensa con 76 de físico buen cabezazo y no es defensa uy 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 buen regate buen regate muy buen regate muy bien el pase flojete eh tiro normalito ojo dímelo papu alo guairán alo guairán por fin me sale venga vamos con otro este tiene menos físico aún eh ya estoy contento eh con alo guairán este el físico es lamentable tiene que tener 200 de agilidad uy 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 ¿Quién es este? ¿Qué pasa, Vilal? ¿Quién es este con esta agilidad? Este regate. 90 de pase. ¡Uy, qué rico! ¿Tiro? El tiro ya aflojea un poco. 98 de agilidad. Estoy flipando, ¿eh? ¿Ritmo? ¿Quién es este? ¡Es fantasy! ¡Uh! ¡Apetite los peléis! Este es tope, ¿eh? Sí, 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 sí. Y ven, al último. El último ya huele a centrocampista. Centrocampista sin defensa. Regate, bueno. Pase, bueno. Tiro, bueno. Ritmo, bien. Y es Liumber. ¡Oye! ¡Oye, muy bien! ¿Quién es más caro? ¿A Bedi o a lo Guairán? ¿Quién es más caro? ¿A Bedi Pelé? ¡Un millón ciento treinta mil! ¿Y a lo Guairán? ¡665! Chicos, lo siento mucho, pero es sacadita, ¿eh? Un millón ciento treinta mil a Bedi Pelé, ¿eh? ¿Qué no sé? Ah, tiene cuatro y cuatro. ¿Puede seguir subiendo este o ya ha acabado? Le queda uno más. ¡Uf! Pues se puede poner muy fresco. Pues a Bedi Pelé, chicos. Vaya triunfazo, ¿no? Otro. ¡Ay, cono! Vale, es el bueno. Es Closet el bueno. A ver. Bueno, no sé si hay malo de Closet, pero bueno. A ver. No lo vas a usar. Sinceramente. Closet es Record Breaker, pero... Está bonito. Está bonito. Está bonito este Closet. Y detrás... ¡Uh! Otro. Vale. Es el Chusco de Del Piero, pero oye. Bastante fresco, ¿eh? Dos iconos y una Saint-Pak, ¿eh? Venga, va. ¡Uy! Dofu Fantasy. Pero bueno. Y aquí... Portero. Este, bueno. Jorge Campos. ¡Oh! Ojo, se suscribe Calviño. Ahora con la principal. Y ahora con la principal, jajaja. ¡No! Es Papen, tío. Es Papen. ¡Qué susto! Muchas gracias, Calviño. Fernando Morientes. Es que el spoiler... A ver, yo cogería a Fernando Morientes. Claramente. Claramente Fernando Morientes. De categoría. De categoría, Moro. Venga, vamos. Prueba de primavera. Cuenta secundaria, chicos. ¡Ojo! ¡Ay! Es el cojo. ¡Ay! Bueno. No hacía falta que les pusieran una V arriba, ¿eh? Sabemos cuál es el malo, ¿eh? O sea... Yo por lo menos... Alán cuesta más diferenciarlo. Pero a Torres, entre el bueno y el malo, se les diferencia bastante bien, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Uy! ¡Y Dempsey! ¡Oh, my God! ¡Es increíble, chicos! Vale. Héroe. Cuenta secundaria. Vamos al lío. Venga. Venga. Vamos a ver. Por estadísticas, chicos. ¡Uh! Vale. No huele a defensa. 76 de físico. 38 de defensa. Este no era el Guairán antes. 91 de agilidad. Dime que es al Guairán. Me fascinaría, ¿eh? Este es al Guairán, ¿no? ¡A lo Guairán! Vale, vale, vale. Claro, es que me acordaba por el otro. ¡Uy! 99 de salto. Vaya físico, ¿eh? 96 de agresividad. ¡Ah! No es Lucio, ¿eh? Precisión de cabeza, 99. Kohler no puede ser, porque no tiene defensa. 85 de agilidad. Sí, huele a Papen, ¿eh? Huele a Papen. 79 de pase Papen, solo. Jean-Pierre Papen. No, no es Papen. 88 de tiro. No es Papen, ¿no? 87 de... ¡Qué higio! Lo dijo Cocochas. Lo dijo Cocochas. Y estos porteros, chicos. Jorge Campos. Pues nada, chicos. Con toda mi desilusión, me voy a coger a Al Oguairán, que me parece bastante vigarde. Siempre lo he querido tener en mi cuenta principal. Lo he podido coger hoy. No lo he cogido. He cogido a Bedi. Pero en la secundaria nos quedamos con Al Oguairán. GG. Venga, vámonos. Muchísima suerte. No tienes ninguno y son todos del Mundial. Dios mío. Ya sabéis lo que viene por mi mente y lo que me gustaría que le saliese. Coreano. Ah, no. Japonés. Nakata no era. No venía por mi mente Nakata. Portero, ¿no? Ah, no. Mira, el fake Al Oguairán. Tú, pues mira. Química con Al Oguairán a tope. Uf. Alemán. Boller. El tío la vara, tío. Madre mía. Vaya. Peak. O sea, mira que estamos sacando peaks buenos, pero... Vamos con el héroe. No hay fantasy. Jorge Campos. Tremendo castañón, tío. Qué pesado es Jorge Campos, tío. De verdad. Corea o Japón. Corea esta vez. Par Jisun. Y... Oh, Liumber, tú. O Brolin. Liumber. A ver que yo vea. MCO. ¡Ojo! Vale, vale. Bien, bien, bien. Ya está. Salvados, chicos. Salvados por la campana. Ahora es cuando tiene el Al Oguairán, foot fantasy. Cap de Vila. A ver, este pick era bueno, ¿eh? Este pick era bueno. Y... Ricardo Carballo. A ver, el de más media no. Pero... Al Oguairán muy bien, ¿no? Mr. Juan. Pues bueno, Kevin. Heroico. No hay fantasy. Vamos con el primero. Es... Al Oguairán. No. Ay, el jarabe, tú. El jarabe nos ha hecho la 13-14. Mira que es de salir a lo Oguairán aquí. Pero nos ha hecho la 13-14, ¿eh? Tofea. Jorge Campos, tío. Otra vez verdecito, pero... Tiene que salvar este, ¿eh? Si no es F, ¿eh? Tiene que salvar aquí algo. No. No. Corea, ¿no? Álvaro, mucha suerte. Vamos allá. No hay fantasy tampoco. ¿Qué pasa aquí? Por favor. Español. Cap de Vila. Bueno, salvamos. Salvamos. Está salvado por ahora, ¿eh? Vamos a ver aquí. Francés. Papén. 80 de ritmo. Papén. Jorge Campos. Bueno, Cap de Vila muy bien. Prime Games. Come on. Let's go. Oye, los fantasy, ¿qué pasa? Solo me ha salido a mí, ¿o qué? A ver. Alemán. 90. Este es Boller, ¿no? Vale, ya has triunfado, chicos. Tenemos el héroe salvado con Rudy Boller. Tenemos el héroe salvado con Rudy Boller. Francés, 80 de ritmo. Papén, meh. Y aquí, Jorge Campos, ¿no? ¿Liumber? Liumber, correcto. Pues nada, Rudy Boller, muy bien. Muy, muy bien este Rudy Boller. Gracias. 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 Gracias.